Muy bien, pues atención porque llega el minuto de oro. Vamos allá, querido Pablo. ¿Tecnológicas? Seguimos con las tecnológicas. Qué aburrido, ¿verdad? Qué aburrido es esto de ganar dinero para los oyentes de Capital Radio. Seguimos porque siguen siendo las compañías que más visibilidad dan, que han dado muy buenos resultados y que de momento está funcionando. Estamos vigilando los cíclicos pesados. Todavía no es el momento, pero llegará, porque creo que ahí está el potencial o la sorpresa. Hoy están subiendo unos 54, muy atentos a las noticias de China. Y ojo con los bonos. No me gusta que los bonos estén tan descorrelacionados de la renta variable y estamos viendo que los tipos van a estar más altos por más tiempo, como ya nos apuntaban los bancos centrales. Sean prudentes y vamos a tener algún susto, pero esos sustos podemos aprovecharlos para tomar en las compañías que han dado buenos resultados y tengan visibilidad. Y esas son las tecnológicas norteamericanas y nuestro ETF de India, que ya sabéis que seguimos también muy largos en esas posiciones. Me da miedo Japón y me da miedo este 8% de los restos 50. Así que si viene susto, aprovechar para comprar más tecnológicas, ¿he entendido bien? Pues posiblemente sí. Hay que dejar que, digamos, el mercado se repose. Esa oportunidad la tuvimos a mitad de octubre. No lo olvidemos, ¿no? Cuando el mercado cayó casi tres meses y recuperó esa tendencia positiva. Yo creo que de momento no va a haber grandes cambios y la tendencia va a estar en el sector tecnológico, aunque tendremos algún susto. Como siempre, hemos disfrutado muchísimo de este encuentro, de este consultorio de bolsa con don Pablo García, director de Diva Consalfa Value. Gracias, Pablo. Que tengas un buen día. Un placer. Igualmente, gracias a todos.